Pues sí, no ha acabado enero y ya el segundo vídeo de compras en Aliexpress. Hola nenis, ¿qué tal? Pues sí, que vengo con otro vídeo de compras en Aliexpress, pero bueno. Bueno, en noviembre hice pedidos, a finales de octubre también hice pedidos, en diciembre hice pedidos y no recibí nada, y ahora en enero también he hecho pedidos y estoy recibiendo desde finales de octubre hasta ahora. Entonces, claro, no ha terminado el mes y ya voy por el segundo vídeo de compras en Aliexpress. Espero que nos pongamos al día, que termine de recibir todo lo que estaba atrasado y ya seguir con un ritmo normal de un vídeo al mes. Espero. Bueno, lo primero, no sé si os acordaréis, que en el vídeo anterior os enseñé esta horquillita de mariposa para el lado derecho. Bueno, pues por fin he recibido la del lado izquierdo. ¿Veis? Son de pinza. Y bueno, esta era la que salía en el vídeo anterior, que era para este lado. Y esta es la que he recibido... Ahí, me faltan manos. Esta es la que he recibido esta semana. Que se supone que es para el lado izquierdo. Y bueno... Pues sería algo así. Puesta con un poquito más de gracia, pero bueno... Ya me entendéis. Eso. Que una horquilla de mariposa. Y otra cosa que también os enseñé en el vídeo anterior. Una espátula para la manicura. Un quitacutículas, como lo queráis llamar. Yo había pedido dos. Yo quería dos desde un principio y pensé... Como estas cositas pequeñas y tan baratas muchas veces se pierden, voy a pedirlos a vendedores diferentes. Y así al menos que uno me llegue. Me han llegado los dos. El que os enseñé en el vídeo anterior. Y este, que es exactamente igual. Aunque bueno, a este no le han puesto pegatina blanca aquí. Que el otro tiene la funda de un pegajoso. Que no os podéis hacer una idea. Y bueno, pues eso. A ver si consigo sacarlo. Un quitacutículas. Metálico. Que por el otro lado tiene esta especie de cuchillita. Y bueno, pues eso. Que no tiene más misterio. Que es igual que el anterior. Que es el segundo que compré. Y que ya tengo los dos en casa. Y además también os enseñé. Las de las orejas de gato y esas cosas. Pero yo había pedido más. Y me han llegado. Había pedido esta. Que tiene aquí estos cristalitos. Que. Y realmente no sé por qué la compré. Porque. Bueno, sí sé por qué la compré. Porque en el anuncio solo me fijé en esto. Y me pareció mono. Pero lo que es ya esta parte. No me gusta nada de nada. Y bueno, aparte. Esto. Venía aquí. Justo en medio. Horroroso. Eso de ir aquí con la coronita. No me gusta. A un lado sí. Pero aquí en medio no. Entonces. Como esto es. Es un cordón. Por el que han pasado la. La diadema metálica. Empecé a estirar. Y a estirar. Y a estirar. Entonces aquí. Hay mogollón de tejido. Como podéis ver. Y aquí está. Absolutamente estirado. Que es que no se puede estirar más. Pero bueno. Así al menos. Queda a un lado. Y nada. Una diadema. Si es que no tiene más misterio. Au. Ay. Au. Para estar por casa ya me va bien. Luego pedí esta otra. Una de orejas de gatito. Forradita en tela. De estampado animal. Y bueno. Pues eso. Que. Una diadema. Con orejas de gatito. La de puntilla es mucho más mona. La que os enseñé en el vídeo anterior. Pero bueno. Para estar por casa. Aparte que. Yo las pierdo. Bueno. No es que las pierda. Porque tan pequeñas no son. Pero. Nunca sé dónde las dejo. Entonces. Tengo diademas. En el dormitorio. Tengo diademas. En el cuarto de baño. Tengo diademas. Por toda la casa. Y luego. Esta es la última. Que esta es de tela. Esta es tipo turbante. Y bueno. De primeras es muy mona. Es un encaje. Bastante vintage. Con hilitos dorados. Y el fondo en tono beige. Bueno. Tiene muchos. Muchos hilitos. Que hay que recortarle. Y esta es eso. Tipo turbante. Y. Es bueno. Me pareció más bonita. En las fotos. Pero bueno. Tampoco le vamos a hacer el feo. Aunque. ¿Veis? No creo que la usa al final. Para salir de casa. No me veo. Pero bueno. Para andar por casa. Con el pelo recogido. Que a mi siempre me estorba. Para eso me irá bien. Esto. Que lo pedí por error. Sí. Estaba buscando un pack de 5 o 10 gomitas de estas. Que no dejan marca en el pelo. Se supone. Para cuando me hago la piña aquí para irme a dormir. Pues eso. Y bueno. Estaba buscando packs. De estas gomitas. Y me llamaron por teléfono. Y en lugar de. Dejar lo que estaba haciendo. Y atender la llamada. Seguí. Y. En lugar de. Añadir el enlace. Al carro de la compra. Porque bueno. Mi sistema. Yo meto. A mogollón. Cuando busco un producto. Meto 50 iguales. En. En el carro de la compra. Que primero selecciono por precio. Y luego ya. Desde el carro de la compra. Me los voy mirando uno a uno. Voy eliminando los que no me gustan. Seleccionando los que sí me gustan. Y luego ya compro. Soy muy complicada. Ya lo sé. La cuestión es que este. En lugar de meterlo en el carro de la compra. Le di a comprar ahora. Y lo compré ahora. Y es solo uno. Pero bueno. Tengo pedidos más. Que si son packs de 10. Y mientras llegan. Pues bueno. Tengo este. Que. Me va bien. Me va bien. Pero solo uno. Yo quería más. Este. En cuanto lo vea Garfio. Adiós. Le encantan mis gomas de pelo. Tema uñas. Aparte del. Quita cutículas. Hay tres cositas. Uno es esto. Y son. Purpurinas. Y en este caso. Pues. Voy a tener que hablar con el vendedor. Porque el único color que pedí yo. Fue este. Y estos dos. Se han equivocado. Yo no los pedí. Aparte. No me gusta mucho. Como viene esto. En sobrecitos. Porque. En cuanto. Los pase a los botecitos. Va a salir purpurina volando. Y voy a estar quitando purpurina. Hasta el fin de los tiempos. Pero bueno. Que es purpurina normal. Está muy finita. Para las uñas. Y eso. Que solo han atinado con este color. La otra que pedí era negra. Y el tercer color. No me acuerdo. Ya habéis visto que era negra. Y no había ninguna. Lo otro. Son dos plaquitas. Una es esta. Que todavía. Está con el protector. Ahí veis la cámara. Y bueno. Como veis. Es. De Hello Kitty. Por aquí. Que no la compré por Hello Kitty. La compré por. Esta señorita de aquí. Y esta señorita de aquí arriba. Betty Boop. Que me encanta Betty Boop. Y bueno. Como siempre. Foto por aquí. Ampliación y esas cosas. Y me encanta. Y creo que esta también la compré. Con eso de. Que en lugar de ponerla en el carro. La puse. O sea. La compré ahora. Creo. Porque no tengo recuerdo. De haberla comprado conscientemente. Pero si esta. En mi lista de compras. O sea. Y si. La había mirado mucho. Y estaba indecisa. No sabía si comprarla. Pero. Por lo visto. Al final la compré. Y la otra plaquita. Es esta. Que es muy mona. El estampado es así. Un estampado grandecito. Que era lo que yo buscaba. Y bueno. Con el vendedor. No estoy muy contenta. La pedí. El 11 del 11. Puede ser. Bueno. No me acuerdo la fecha en la que pedí. Ni una. Ni dos. Sino. Tres veces. Pedí ampliación. De tiempo de protección. Para esta placa. Ninguna. De las tres veces. Obtuve respuesta del vendedor. Con lo cual. Yo pensé. No me la han dado. Disputa. Le abrí disputa. Al día siguiente. Ya la había aceptado. Y ya estaba el proceso de devolución del dinero. Pues a los dos días la recibí. Y nada. Le mandé mensaje al vendedor. No sé para qué. Porque este señor debe ser mudo. O señora. No lo sé. Mudo, sordo y ciego. Para no enterarse. De las cosas. Le mandé mensaje. Que al final me había llegado. Que cómo lo hacíamos para solucionarlo. Que ya que la devolución estaba en camino. Se la quería pagar. Todavía estoy esperando a que me responda. Pero bueno. ¿Qué queréis que os diga? Tengo la placa. Tengo la placa. Me están en proceso de devolverme el dinero. Pero no es eso. Yo... Las cosas que tenía este vendedor me gustaban bastante. Pero ahora desconfío para pedirle nada más. Así que... Decidme qué hago. Le vuelvo a comprar. O lo pongo en la lista negra. No lo sé. Y ahora... Tema... Varios variados. Bueno, en un vídeo anterior ya os enseñé que le había comprado un puntero láser a Garfio. Para jugar con él. Bueno, me lo había comprado yo para jugar con él. Y bueno. Cuestan... No llegan al euro. Se me estaba quedando sin pilas. Y... Las pilas me costaban... El doble o el triple que el... Que el aparatito. Así que he comprado otro. Que como veis... Viene con las pilas. Que lleva tres. Y... Y hombre, pues... Las pilas de normal no son baratas. Así que... Comprarlo así... Me sale mejor. Y bueno, pues eso. Un puntero láser. Se le ponen las tres pilas. Y tiene... Opción linterna. Opción láser. Y ya veros. Y... A Garfio esto le vuelve loco. Se puede pasar horas y más horas... Corriendo detrás de la lucecita roja. Y... Mi gato no es tonto. Mi gato sabe de dónde sale ese puntito rojo. Y cuando se cansa de correr... Eh... No se va sencillamente. No. Viene a mi mano a atacar a la fuente. Al puntero. Así que... De tanto no tiene un pelo. Luego compré... En concreto para... El cable... De la cámara... De esta cámara... Estos protectores... Que bueno, para que lo veáis mejor... Ya tengo aquí puesto uno. Porque la cámara... No es... Micro USB. Tiene una clavija distinta. Si fuese micro USB... Me daría igual. Porque tengo... Mogollón... Y siempre utilizo el mismo. Pero tengo... Como tropecientos. Todas las máquinas vienen con el mismo cable. Entonces... Con esos no hay problema. Pero este... Si se me... Escoborciaba... Pues... Me quedaba sin cable para la cámara de... Para la cámara que uso para vosotros. Entonces... Pues le he comprado los... Los protectores... Para esta zona. Que es la más sensible. Aunque es bastante rígida en este caso. Vamos a ponerle el que falta. Que... Esto tiene la misma complicación que un botijo. ¿Sabéis lo complicado que es un botijo? Que tiene dos agujeros. Por uno llenas y por otro bebés. Pues esto es igual de complicado. Y nada. Se pone primero... El tubito blanco. Encajando... Los... Los dientes que tiene. Ahora ya está puesto. Luego se le pone... El de color. Que es el de seguridad. Para que se quede bien fijo. Se aprieta. Y ya está puesto. ¡Hala! Ya está. Y queda así. Y ya está. Así de simple. Como siempre toda la información os la dejaré... En... Abajo. En la cajita. Bueno, esto. Que así a simple vista no se sabe qué es. Un saquito negro. Que viene con... Este papelito. Tan rústico. Pero bueno, ahí ya sabéis lo que son. Son dos lentes para el móvil. Una macro y... Un ojo de pez. Esta es la macro. Que es un poquito más pequeña. La ojo de pez es un poquito más grande. Y bueno... La lente. Por este lado la lente no tiene ningún tipo de protección. Esto ya no me hace tanta gracia. Porque sé por experiencia que los objetivos de las cámaras deben tener protegidos los dos lados. Este igual. Tampoco tiene ningún tipo de protección. Es así. Y bueno... La pinza en la que se acoplan. Sencillamente van a rosca. Y bueno... Esto es tan simple como encajar aquí en el objetivo del móvil. O por delante. Si es para selfies. Y ya está. No tiene más misterio. Y lo he probado. Y la verdad es que bastante bien. El ojo de pez se nota. El macro es el que menos he notado. No sé si sabéis. Un objetivo macro es para hacer fotos. Desde muy cerca. Cositas muy pequeñinas. Tampoco es que haya notado mucha diferencia con el macro. El ojo de pez... Pues sí. Ese se nota. Me quedan dos aquí todavía. De Aliexpress. Que una es este bolsito que le he comprado a mi madre. Que es pequeñito. Porque ella siempre lleva bolsos que los puede llevar así, cruzados. Entonces le busqué uno en Aliexpress. Este me gustó para ella. Mi madre es bastante clásica. Mi madre para los demás le gustan las cosas modernas. Pero para ella es lo más clásico, aburrido, serio y formal que os podáis imaginar. Le encanta que yo me ponga el pelo azul. Yo qué sé, que me ponga los labios negros. Le encanta. Pero ella jamás se ha atrevido. Siempre, siempre, siempre ha vestido mi clásica. Y bueno, es básico, basiquísimo. No tiene ni bolsillos. Pero los acabados están muy bien. El tamaño para ella es muy bueno. Y... Pues eso. Un bolsito de diario. Que para llevar su monedero y la carpetita que lleva los papeles del médico y esas cosas. Le va súper bien. Y para mí, compré esta mochilita de búho. Me hace mucha gracia que tiene las garritas. Y bueno, se abre por aquí. Tiene... Que ahora mismo está abierta, pero tiene doble cremallera. Ups. Y ups. Tiene doble cremallera. Va toda forrada. O sea, esto... Está todo... Forrado. Solo tiene un bolsillo bastante grandecito, pero a mí me va muy bien. Así. Aquí dentro llevo todas las cosas mezcladas. Y aquí llevo lo que quiero... Lo que quiero... ¡Oh! ¿Cómo tengo la boca hoy? Por Dios. Aquí llevo lo que quiero tener siempre a mano, que es el móvil y el tabaco. Porque sí, porque una es muy viciosa. Ahí que se me descoja jeringa. Un momento. Que lo cierro. Bueno, se cierra con la cremallera. Y luego la solapita. A ver si a ti no... Ahí. Me queda así cerradito. Y luego tiene las alitas, que son dos bolsillos. Uno. Se puede meter la mano en cualquier momento, con lo cual no lo pienso usar. Y el otro es con cremallera. Y estos... Pues igual, también forrado. Es combinación de lonita, una lona fina, bastante ligera y polipiel. Y bueno, pues eso, que es mochila. Y que estoy muy contenta, que me gusta mucho. La llevo a diario y la he tenido que vaciar para enseñaros. Ay, me falta una cosa de Aliexpress. La tengo ahí arriba. Así que, os dejo un clip. Pues este es el iglú de Garfio. Que bueno, no lo puedo enseñar más mejor. Porque está siempre ocupado últimamente. Le ha gustado muchísimo. La base es cuadrada. Y bueno, es exactamente igual que en las fotos del vendedor. Y yo lo tengo aquí encima de una estantería. Porque a él siempre le gusta estar ahí en lo alto. Y se sentaba ahí para mirar lo que yo hacía. O sea, que le ha gustado el iglú y le ha gustado el sitio. Y ahí está. Y bueno, es de paño como de franela. O fieltro gordito. Bastante acolchado. Lleva un cojincito fino dentro. Con el mismo... Con la misma tela. Y bueno. Ya veis que Garfio está encantado de la vida. Y se puede pasar ahí mil horas. Bueno, ya habéis visto que a Garfio le ha encantado su iglú. Que se pasa todas las horas del día ahí dentro. Y bueno, yo encantada. Porque tenía mucho miedo. Que al igual que otros nidos y mantitas y cositas que le he comprado. Que se las ha mirado y me ha dicho. Pa' ti. Tenía miedo de que pasase lo mismo con el iglú. Y no. Y estoy contentísima. Ya lo último. Es de Amazon. Que es una tontería y no iba a hacer un vídeo solo para esto. Que por cierto... Viene... Viene... Pero que muy bien envuelto. O sea, tú abres esto. Tienes aquí... Otra caja. Abres esta caja. Y aquí viene el producto en cuestión. Y bueno, os explico mi cámara. Me gusta. Estoy muy contenta con ella. Porque para... Para lo que me costó me va muy bien. Es una Panasonic Lumix TZ57... No me acuerdo. La cosa es que las TZ estas... No vienen con cargador. Vienen con este cable. Y tienes que cargar la batería conectándolo a una fuente USB. Estando la batería en la cámara. Con lo cual no puedes utilizar la cámara. Porque la cámara tiene que estar apagada. Para que se cargue la batería. Si lo conectas y enciendes la cámara. Lo que hace es... Que se conecta al ordenador. Para el trasvase de datos y esas cosas. Pero claro. Tengo dos baterías. Pero me quedo sin batería. Tengo que enchufarla. No puede usar la cámara. Que no es práctico. Señores de Panasonic. No es nada práctico. Necesitan cargador. Con lo cual. Me compré un cargador. Que lo que os decía antes. Al final te juntas con una cantidad de cables de estos micro USB. Y no sé vosotros. Pero yo siempre uso el mismo. Tengo ahí uno enchufado. Y ahí enchufo la... El teléfono. Quito el teléfono. Pongo el cargador. Quito el cargador. Pongo el libro electrónico. Todo con el mismo cable. Al tema. Que nos conocemos ya. Este es el cargador. Funciona muy muy bien. No sé si se podrán leer esto. Enfoca bonita. Esas son las especificaciones. Y mi mano temblorosa. Y... Esto es para baterías. Os lo digo ahora mismo. Tengo aquí la de... Recambio. Para baterías Panasonic DMW-BCM-13 y 13E. Y bueno. Esto ha sido todo. Lo que me ha llegado esta semana. Y no me dejo nada, ¿verdad? Creo que no. Y si me dejo algo, pues... En el siguiente vídeo. Que ya espero que sea para febrero. Espero. Me tienen que llegar muchas, muchas, muchas cositas todavía. Y eso. Que ya está. Que se ha acabado. Que si te ha gustado este vídeo, por favor... Un me gusta. Suscríbete al canal si no lo estás todavía. Que seguro que no. Por ahí tienes un botoncito rojo... Para suscribirte. Y recuerda que si quieres recibir notificaciones... Tienes que activarlas... Clicando en la campanita. Te lo dejo por ahí. Comenta. Comparte. Y todo eso. Y ya está. Que nos vemos pronto en un siguiente vídeo. Chao.